Creo que toda visita de un funcionario nacional, y en este caso el señor presidente, es importante. En cuanto a las obras, sí visitó el crecimiento de la infraestructura de la nueva aeroestación, fueron a la nueva torre, recorrieron la obra de ampliación de plataformas, y bueno, si bien es cierto, esto va rápido, todavía hay un gran porcentaje que concretar. Te puedo decir también que, bueno, con la revolución de aviones, esto tiene un crecimiento constante, nosotros en el aeropuerto estamos recibiendo 35.000 pasajeros mensuales, sí, eso significa un promedio de 3.000, 3.500 pasajeros por día. Entonces, más los familiares que vienen a recibir o a despedir, es un flujo importante de personas en el aeropuerto, teniendo en cuenta que estamos en plena obra. Esto con la nueva obra se va a mejorar, ¿no? Además va a haber más espacios para contener a la gente, inclusive para que esperen. Totalmente, es más amplia la nueva aeroestación, va a tener dos mangas para el acceso hacia la aeronave, y bueno, que va a rebundar en una mejor atención y más comodidad para los usuarios. A partir de la visita del presidente, ¿se puede llegar a acelerar el plazo de obra o van según lo estipulado? No, estos tiempos son estipulados, felizmente ya está pasando el periodo estival, que por ahí dificultaba un poquito la tarea, pero van según lo estipulado.